Bueno, ya he explicado el paso a paso, vamos a hacer una multiplicación abreviada en línea directamente. Los pasos los he dejado aquí como una guía para que ustedes los tengan. Si no han visto ese video, lo invito a que lo vean y también los invito a que vean los ejercicios de multiplicación abreviada. La multiplicación abreviada lo que busca es que nosotros demos la respuesta directamente a la multiplicación sin pasar por las sumas parciales escritas, porque hay que hacerlas mentalmente. Les explico cómo procedemos para este ejercicio 64 por 37. Paso 1, multiplicamos los valores, los dígitos a la derecha de los dos números, 64 y 37 serían el 4 y el 7. 4 por 7 nos daría 28. 8 y llevo 2. La posición de lo que llevo no tiene que estar sobre ninguna cifra en particular, la idea es irlas ordenando lo que se lleva de derecha a izquierda, no más. Ya hemos hecho el paso 1. Se pone 8 y se llevan 2. Siguiente paso, como muestra la figura, es multiplicar los dos dígitos externos y los dos dígitos internos y sumar sus respuestas. Es decir, 7 por 6 nos daría 42. Ojo, esto deberían llevarlo mentalmente. Yo lo pongo aquí por referencia, pero la práctica es hacerlo mentalmente. Y 4 por 3 nos daría 2 y eso se suma. ¿Cómo se haría en la práctica? Digo, 6 por 7, 42. 4 por 3, 12. 42. Más 12, me da 44, 54. Y le sumo los dos que llevo, dará 56. 6 y llevo 5. Ya hemos hecho el segundo paso, ahora pasamos al tercero llevando 5, que son los valores que están los dígitos a la izquierda de los dos números. Es 6 y 3. 6 por 3 nos da 18. Y le sumamos el 5, nos da 23. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo ven las operaciones? La estoy haciendo mentalmente. Mejoro la concentración y mejoro la habilidad de mi mente para hacer varias cosas a la vez, lo cual repercute en un desarrollo mental a varios niveles. Espero que les guste este ejercicio. Nos vemos en uno próximo. Cuídense mucho. Hasta pronto.